¡Jajaja! ¡Suscríbete a Kitoons y deja que empiece la diversión sin fin! Klaus, el nieto de Santa ¡Ruthy! ¡Sí que tarda Ruthy en hacer la lista de los regalos! ¡Vamos Ruthy! Déjame ver, que no se me olvide ¿Hay biberones de chocolate? Sí, tenemos un montón Pues uno nuevo para mí A este ritmo, ¿crees que podremos pedir los nuestros? No creo que de tiempo Tranquilos bebés, es Navidad ¡Qué mejor regalo que la amistad! Aunque, una bola nueva ¿Qué ha sido eso? No lo sé Vamos a investigar ¡Sí! Es el libro Si del libro sale esta ráfaga invernal, seguro que algo está pasando en Storyland Era así una vez, un bebé feliz, que dejó de reír ¿Qué pasa aquí? ¿No hay un poco de niebla? ¿Un poco? ¡Mucha niebla! No se ve nada Pero bebés, no hay de qué tener miedo No pasa nada ¡Vamos! Aunque tengamos miedo, hay que seguir Tranquilos, seguro que volverá ¿Eh? Menos mal que habéis llegado ¿Quién es ese bebé? ¿Y qué es lo que le pasa? ¿No le conocéis? Es Klaus Este es el primer año que tenía que salir a repartir regalos a todos los bebés Todo es culpa de esta niebla Llegó hace unos días y perdió su trineo Pero lo peor ha sido que esta mañana ha desaparecido Rem, su fiel compañero Sí, y aún no entiendo por qué se ha ido Nosotros vamos a buscar a Rem hacia el sur ¿Acompañáis a Klaus a buscar por el norte? ¿Más al norte? ¡Au! Sí, claro, sin problema Todo empezó hace una semana Un gran vendaval atravesó Storyland y se llevó mi trineo Ay, sí, conseguimos desviarlo con Piggy Pero hacía un viento que no veas Entonces llegó la bruma Rem y yo esperamos a que se fuera para recuperar los regalos ¿Y todo justo antes de Navidad? Ajá He ensayado todo el año para llevar la risa de mi abuelo a todos los bebés Pero sin Rem no me sale la risa Oh, no, ¿qué te duele? ¿Te cura alguna herida? No, Doty Creo que le duele aquí Doty, ¿no ves que Klaus está triste? Lulu, ¿qué estás haciendo? Ven aquí Uy, esa risa me suena Este es Ben, suena por allí ¡Rápido! Ren, sujétate No te preocupes, te salvaremos Vamos a por ti ¡Los regalos! ¡Están cayendo todos! Klaus, para Los tengo que coger O los bebés no tendrán nada en Navidad No, no, se me caen ¡Rip! ¡Rip! Gru, salvemos el trineo Que el tiempo pare Que continúe Que continúe ¡Bien, sí, el trineo! ¡Ho, ho, ho, ho! Espera, esa risa, ese trineo Eres Klaus, el nieto de Santa Sí, y no te olvides de Ren Mi fiel amigo Y así fue como los bebés Descubrieron que no importaban los regalos que perdieron Porque para siempre juntos estuvieron ¡Huala! ¡Huala! ¡Uuuh! No te preocupes, Ren Encontraremos la forma de llevar la Navidad a todos los bebés del mundo Sí Hemos decidido regalar algo nuestro para que ningún bebé del mundo se quede sin regalo esta noche ¡Guau! ¡Al trineo con los regalos! ¡Feliz Navidad, bebés! ¡Feliz Navidad! Asegúrate de que nadie más olvide de Storyland Y de leer sus cuentos Y al leer y recordar, nunca más se volvieron a separar Ese fue el mejor regalo que los bebés podrían soñar ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Bebés llorones Lágrimas mágicas Mil aventuras en un mundo mágico y de amistad Bebés llorones Unas navidades diferentes Este es de Lady, creo Este es de Connie Desde el increíble Valle de los Bebés Llorones ¡Susu! El reportero que os contará cómo se vive la auténtica Navidad Una época de paz, alegría Perdón, si no te importa, he dicho paz Oh, a ver Preguntemos a la auténtica experta Esa soy yo, la auténtica experta En Navidad lo tengo todo controlado Ruthie, cuéntanos ¿Qué es lo mejor de la Navidad? El árbol de Navidad es lo más importante No, no, los villancicos Los villancicos, dice Missy ¡Ja! El árbol es lo más importante Yo de la Navidad lo sé todo ¿Los fantasy celebran la Navidad? Pues, ni idea Vamos a ver A la montaña fantasy ¡Sí! Esto se pone interesante Comienza el especial Navidades por el mundo ¡Au! Bienvenidos al mundo fantasy Continuamos con el especial Navidades con los bebés Llorones Parece que todavía tienen que colocar bien las sillas Hola, ¿os gusta la decoración? ¿Telarañas? ¿En serio? Eso es para otra fiesta, no para la Navidad Sí, sí, me encanta Pues celebrar la Navidad con nosotros Pero... ¿No hay árbol? ¿Y las galletitas? Hay de todo, pero diferente ¡Puedo hacer snowboard sobre nube! ¡Feliz Navidad! ¡Será genial! ¿Qué le pasa? ¡Achuf! ¡Achuf! Hay cosas que no entendemos ¡No! ¡Ajala! ¡Si no da mala suerte! ¡Oh! ¿Y las telarañas también? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué va! Son de algodón de azúcar ¡Están buenísimas! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Sin árbol no hay Navidad! ¡Sino dónde traen los regalos! No os preocupéis Ni os pongáis trágicas Aquí los regalos Caen de las piñatas mágicas Eso no es muy... Navideño ¡Venid al valle! Así conocéis nuestra Navidad Ya hemos visto Cómo lo celebráis Pero se ve mejor Desde cerca Veniros Y así veis Cómo es la auténtica Navidad Vale, vamos Pero nosotros Siempre la hemos celebrado así ¡Permanezcan atentos! Porque los fantasy Van a flipar Con nuestra Navidad No he visto Ni una sola piñata ¡Oh! ¡Oh! ¿Pero qué haces, Tina? Los del valle Colocan cosas En el árbol ese Yo no las pondría Si no se comiesen ¡Ah! ¡Pelea de bolas de nieve! ¡Os vais a enterar! ¡Toma esa! ¡Oh, no! ¡Toma! ¡Vaya puntería tengo! ¡Mi estrella! ¡Oh! ¡Hasta aquí podíamos llegar! ¡Romper la estrella del árbol! ¡Qué mala pata! Pensaba que se rompía Como una piñata ¡Qué piñatas! ¡Nada de piñatas! ¡En la auténtica Navidad No hay piñatas! Perdonad Es que nuestra Navidad Es diferente Tina Será mejor que nos vayamos No queremos fastidiar su Navidad A mí lo que más me gusta de la Navidad Es celebrarlo con mucha gente Cuando llegan los Fantasy No van a venir Sus costumbres son raritas ¿No vamos a estar juntos en Navidad? ¡Nos han roto la estrella! Da igual Lo importante es estar juntos Puede que tengas razón, Koali Esta Navidad se ha vuelto un rollo Vamos a la montaña Fantasy Igual es más divertida allí El baile de la Navidad El baile de la Navidad El baile de la Navidad Parece que esta Navidad También se ha convertido en algo triste ¡Yuhuuu! ¡Venís Navidad, bebé! ¡Hala! ¡Habéis venido! A mí realmente siempre me ha dado igual la estrella Lo más importante de la Navidad Es estar con las personas que quieres Es muy bonito que estéis aquí ¡Lágrimas mágicas Fantasy! ¡Guau! ¡Qué pasada! ¡Es una Navidad perfecta! ¡Regalazo! ¡La leyenda de Narvi! ¡Me encanta esta historia! ¡Guau! ¡Sí! ¡Por fin! ¡La auténtica Navidad! ¡Guau! ¡Guau! Bebés llorones ¡Lágrimas mágicas! ¡Mil aventuras en un mundo mágico y de amistad! ¡Bebés llorones! ¡Navidad antes de tiempo! ¡Bien, bebés! Quedan pocos días para Navidad ¡Más rápido! ¡Que aún nos quedan muchísimos lazos! ¡Todo tiene que estar perfecto! ¿Cómo van esas flores? ¡Fantástico! ¿Y podrías hacerlo con dos manos? ¡Pues claro! ¡Mira y alucina! ¡Ya! ¡Vale! ¡Pero mejor sigue con una mano! ¡Pero date prisa! ¡Hala! ¡Qué chulo está quedando! ¡Gracias, pero aún no nos queda mucho por hacer! ¡Pero no os olvidéis de escribir vuestra carta de Navidad! ¡Luego, luego! Estamos muy ocupadas. ¡Vale! ¡Vamos, Lea! ¡Faltan las luces! ¡Ven aquí, Connie! ¡Tienes que ver esto! ¡Mira! ¡Es un calendario de adviento! ¡Cada ventanita es un día! ¡Con un regalito mágico dentro! ¡Guau! ¡Solo quedan dos ventanitas! ¡Eso significa... ¡Que solo quedan dos días para Navidad! ¡Entonces hay que escribir la carta ya! ¡Voy a avisar a todo el mundo! ¡Por fin! ¡El último! Si has terminado, podrías ayudarme con las bolas de Navidad. ¿Quieres bolas? ¡Pues toma bolas! ¡Ey, para! ¡La nieve nos para decorar! ¿Y por qué mandas tú? ¡Ahora mando yo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Solo quedan dos días para la Navidad! ¿Habéis mandado ya la carta de los regalos de Navidad? ¡Ah! ¡Muy gracioso! ¡Regalos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vaya! ¿He dormido dos días? ¡Ya! ¡Es Navidad! ¡Y está en mi casa! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Oh, no! ¡Si no hay regalos! ¡Con tanto lío se me ha olvidado escribir la carta! ¡Y a mí! ¡Y a mí! ¡Si no hubiéramos discutido! ¡Habíamos escrito las cartas! ¡Es la peor Navidad de mi vida! ¡Os avisé cuando eché la mía! ¡Pero no me hiciste caso! ¡Entonces! ¿Tiene el regalo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No se puede ver! ¡Es especial! ¿Especial? ¡Me lo pido! ¡Igualísimo es pequeño! ¡Hija! ¡Aquí no hay ningún regalo! ¿Pero por qué estás tan contenta si no está tu regalo? ¡Sí que está! ¡Pero no lo podéis ver! He pedido que estuviéramos todas juntas sin discutir. Porque esto en realidad es la Navidad. ¡Oh! ¡Eres la mejor amiga que hay en el mundo! ¡Ladie más mágica! ¡Ah! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! ¡Pero seguimos sin regalos! ¿Y eso qué es? Esto me suena. ¿De dónde habéis sacado estos regalos? ¿Qué? ¿Cómo que es mágico? ¿En serio? ¿Habéis abierto las dos ventanas que faltaban del calendario? ¿Entonces? ¡Hoy no es Navidad! ¡Es mañana! ¡Sí! ¡Es mañana! ¡Todavía podemos escribir las cartas! ¡Oh! ¡Oh! Pues yo voy a pedir lo mismo que Connie, que es estar juntas para siempre. ¡Y yo también! ¡Y yo también! ¿Oh? ¡Que sí! ¡Yo también voy a pedir estar siempre juntas! ¡Sí! 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 Bebes llorones, lágrimas mágicas, mil aventuras en un mundo mágico y de amistad! ¡Bebes llorones! ¡La gran sorpresa! ¡Me encanta la Navidad! ¿Qué es lo que más os gusta? A mí me gusta el árbol. A mí los adornos. ¡Pues a mí los regalos! Pero aquí no hay nada. No tenemos ni árbol, ni adornos. Pero si nos dijiste que tenías de todo. ¡Es que no te gusta nada! ¡Tengo muchas cosas! Tengo esto, tengo esto, tengo esto. ¡Tarán! ¿Ah? Pero, ¿y qué vamos a hacer con eso? ¡Hola, chicas! ¡Rofi! ¡Aquí tenéis el árbol! Está todo en esa caja. ¡Vamos! ¿A qué estáis esperando? ¡Es tierra! ¿Una pala? ¡Una regadera! ¿Y tres semillas? Pero, ¿esto para qué es? ¡Queremos un árbol! ¡Y aquí no tenéis! ¡Solo hay que trabajar en equipo! ¡Nala, ayúdala con la tierra! ¡Vosotras, poned las semillas y ya veréis! ¡Aquí no pasa nada! ¿Y el árbol de Navidad? ¡Alguien lo ha hecho fatal! ¡Pues igual has sido tú! ¡No, tú! ¡Tú! 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 ¡Pues claro! ¡La regadera! ¡Oh! ¡Esta regadera no funciona! ¡Está rota! ¿Cómo quieres que funcione? ¡Si la tienes al revés! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Lágrima cómica! ¡Puede ahora! ¡A ver si está rota! ¡Guau! ¡Guau! ¡Mira cuántos regalos! ¡Os habéis portado muy bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Gracias, Ruthie! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! A mí me gusta la regadera ¿Me la puedo quedar? ¡Aaaay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!